Esta mujer quien lleva varias décadas dedicada a la venta de periódicos y figuritas, llegó a su kiosco del cruce de las avenidas Arica y Balta y encontró que fue víctima de robo. La afectada recalcó que los ladrones se llevaron nueve paquetones de figuritas del álbum del Mundial Rusia 2018 y cinco álbumes de tapa blanda Panini valorizados en 2.000 soles. Como seis paquetes me han llevado, seis paquetes de Panini y de Reyes también, como cinco paquetes, algo así. ¿Cuánto eso es en dinero más o menos? Cada paquete eran como cerca de 200 soles, cada paquetito de Panini nos dieron. ¿Es la desesperación por no conseguir figuritas en la ropa? Sí, se robaron la figura, me llevaron golosinas, gaseosas, revistas. Ella junto a otros vendedores piden más presencia policial para evitar el robo de figuritas, sobre todo en kioscos que se encuentran en pleno centro de la capital de la amistad. Poco a poco he tenido, pues que como nos dan en la misma empresa, pero allá no entienden, pues nosotros tenemos que pagar como sea, como sea tenemos que pagar. ¿Usted qué le ha dicho a los distribuidores? ¿Le robaron la figurita? Me robaron, pero ya pues me dicen, yo no tengo la culpa, usted tiene que cancelar, ¿no? No se acercan. Y de poco, de poco le estaban allá, pues amortizando, ¿no? De la cuenta, pero... Ahora, esta zona es muy insegura, ¿no? No, ya que acá es feísimo estar acá, uno no puede salir ni afuera porque entran nomás, como sea, se calan las cosas. Este caso se encuentra en manos de los efectivos de investigación de la comisaría César Yatas Castro para el desarrollo de las dirigencias correspondientes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!